Estoy cagando de miedo ¿Cómo? Si está la puta puerta cerrada Rompe el bill Ah, vale, estupendo Genial, tengo miedo Sí, estará la puta bruja de Blair Es que me la juego Me la juego, tío Voy a enchufar la luz y va a salir la puta bruja de Blair Y no me va a hacer ni puta gracia Ya verás Ya verás No, tío No, tío No, tío No, por favor Esto Ya lo estoy oyendo La oficial Walsh recibió una notificación por parte de Adam Brown Informando sobre la desaparición de todos los McKinnon Según su testimonio hace unas semanas Que McKinnon dejó de suministrarle madera de forma regular ¿Cómo solía hacerlo? La búsqueda inicial no ha arrojado resultados total Pero se muestra a la puta bruja de Blair De los putos cojones de mierda Claro Claro que sí, hombre Claro, sal Sal Claro que sí Vamos a ponernos a arreglar un Arreglar un puto coche en mitad de la noche Es lo más lógico del planeta, tío Me parece la mejor idea del mundo Vamos Ay, papá No va, tío ¿Por qué no va? No va No quiero bajar el capó Lo último que quiero es bajar el capó Lo puto último que quiero es bajar el capó, tío Ay, por favor No quiero, tío Hola Cállate, amor Cállate 3.000 Cállate 3.000, tío Cállate Cállate Puto, cállate Que te calles ¿Por qué no se calla, tío? No quiero, tío No entendéis Lo estoy pasando muy mal, tío ¿Cómo apago la radio, tío? Apaga la radio, por favor Apaga la radio, tío ¿Cómo se apaga esta puta mierda, nano? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, tío? Hostia, lo estoy pasando muy mal, por favor, tío Qué mal ¿Por qué no se... ¿Por qué no se apaga la puta radio? La puta radio, tío No, tío Lo estoy pasando mal, eh O sea, joder Lo estoy pasando mal, eh Lo estoy pasando mal, tío En verdad Lo estoy pasando muy mal, tío No quiero, tío Tío, ¿cómo se calla, nano? Tío, ¿no se le puede callar la puta boca? No me voy a hidratar, tío Quiero ca... ¿En serio no se puede parar esta puta mierda, nano? Y se escucha, tío Hago esto, tío Y no vuelvo... Y no hago nada más Hago esto, tío Y puto dejo el juego, tío ¿Y ahora qué? No, Diego Faro, el siete Vale No entiendo, tío Yo no estoy entendiendo nada, tío Vale, un momento 20 amperios en el 9 Y 20 amperios ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, loco? ¿Cómo? ¿Qué coño está pasando, tío? Estoy pasándolo mal, eh Puta mierda, nano ¿Estos putos hay en el giro o qué? Esperate un momento ¿Y si voy al árbol? ¿Y si voy al puto árbol? No puedo ¿Echo de día? No entiendo, tío No entiendo, tío Vale, eh Calma, calma, calma Cambia el móvil, gilipollas Calma, calma, calma 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 Me estoy agobiando, no entiendo nada No, no, no Genial, una mujer maltratada que le encanta volver Estupendo, viva el patriarcado En los videojuegos Se oye muy bajo el juego Tío, qué sé He subido ¿Qué tal? Sí, sí, a ti te lo estoy subiendo ¿Mejor? Gigi Tío, se pira corriendo, nano, y no puedo ¿Puedo colgar? ¿Por qué no corre, tío? Cuando, cuando Cuando va por teléfono Y ahora se desmaya Porque ha perdido al puto perro No cruza ¿Por qué no cruza? No cruza, tío Ojo está cambiando Ojo está cambiando el terreno Está cambiando, tío Se está cambiando otra vez No sirve de nada, tío Ni de light, ni pollas, tío Corre, ¿verdad? ¿Corre? ¿Corre? Otra vez la misma mierda, tío No mola, tío La puta niebla, tío Silent Zoom de los cojones Relájate, guacho ¿Por qué, nano? Vale, es su amigo, tío ¿Qué es eso? Si es bueno O sea, yo es que lo paso muy mal Lo paso muy mal, eh Se ha ido el psicólogo Por terrores nocturnos Poca broma, chavales O sea, no En plan Y estuve yendo un año En plan Tengo unos terrores nocturnos Horribles Vale Vale Estupendo Bueno, pues nada Soy un placer con las herpenas ¿Ya? Ya, tío, bro Ya, bro Ya no está ¿Y el cuerpo? ¿Y el cuerpo? La puta de los cojones ¿Qué, llevo una hora y media? Eh Eh Do you see anything? Si, hombre. Si, hombre. ¿Qué quiere que goja? ¿Dónde lo paro? Ahí. ¿Qué hago yo con esto? Lo voy a dejar aquí, eh. Ahora ya es definitivo. La madre que te parió. No, 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 no. Ni cofre ni pollos. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Estela. Tal cual te lo digo. Hola. ¿Por qué no corres? ¿Qué le pasa al cubo? ¡Ah!